En los Latin Grammys celebrados en Sevilla, Peso Pluma sigue triunfando en España. Sin embargo, recientemente ha dado mucho de qué hablar pues en redes sociales el usuario Güero Belliquín compartió un video en el que se le observa cantando detrás de un aparador de una tienda departamental, mientras los transeúntes y algunos carros pasaban a su lado con toda normalidad. Sin embargo, esto no quiere decir que el cantante no sea reconocido en España, pues recientemente se presentó en el WISIC Center de Madrid donde dio un exitoso concierto como parte de su gira WP. Esto se debe al famoso Gallery Sessions, o bien sesiones musicales que ya son comunes entre los habitantes. Este proyecto tiene como objetivo grabar a diferentes artistas teniendo un concierto en plena vía pública, por medio de un cristal, lo que hace un entorno más íntimo entre el artista y el público. Aparte de Peso Pluma, en este proyecto, el cual se encuentra en las calles de Barcelona, han participado diferentes artistas como Bizarrap, Trueno, Amaya, entre otros.